Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Stryker y hoy les voy a presentar el monitor Tough Gaming VG328H1V. Este monitor es ideal para gamers profesionales y para todos aquellos que busquen un juego inmersivo. Es un monitor curvo de 31.5 pulgadas, con resolución Full HD 1920x1080. Su impresionante pantalla curva cuenta con tecnología Freezing Premium para un juego extremadamente fluido, sin desgarros y tearing. Su panel Full HD ofrece imágenes impresionantes de todos los ángulos, con una curvatura de 1500R que garantiza que cada punto sea equidistante a los ojos. Esto contribuye a una mayor comodidad de visualización, incluso durante tiempo prolongado. También te permite disfrutar de un amplio ángulo de visión, con menor distorsión y cambios de color cuando juegas y miras películas. Tiene una tasa de refresco de 165 Hz, evita el retraso y el desenfoque de movimiento para darte la ventaja en juegos FPS, carreras, estrategias de tiempo real y títulos deportivos. Esta tasa de refresco te permite jugar con la configuración visual más alta. Cuenta además con la última tecnología Streaming Low Motion Blur, exclusiva de Asus, que alcanza un milisegundo MPRT para eliminar manchas y desenfoques de movimiento, y hace que los objetos en movimiento se vean más nítidos, por lo que el juego es más fluido y receptivo. El VG-328H1B incorpora diversas tecnologías de Asus, pensadas en mejorar tu experiencia de juego como Game Visual, Game Plus y Shadow Booth. Esta aclara las áreas oscuras del juego sin sobreexponer las áreas más brillantes, mejorando la visión general y al mismo tiempo facilitando la detención de enemigos ocultos en las áreas oscuras del mapa. Las amplias opciones de conectividad que incluyen HDMI versión 2.0, D-Sub, auriculares, admitiendo una amplia gama de dispositivos multimedia. Con un soporte de diseño ergonómico, el monitor TUF Gaming VG-328H1B proporciona inclinación y giro para que puedas encontrar fácilmente la posición de visualización ideal, permitiendo un giro de hasta 90 grados y una inclinación entre los 26 y los menos 5 grados. Como vemos, el monitor TUF Gaming VG-328H1B es el monitor ideal para gamers que quieran jugar sus videojuegos favoritos al más alto nivel. Espero que te haya gustado este video, recuerda darle a like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de los nuevos productos y novedades.